Soy Virginia Vilariño del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible y tuve la posibilidad de participar durante este año en este proceso, en el seminario sobre enfoques transdisciplinarios para la interfaz entre la ciencia y la política. Y realmente fue un proceso muy efectivo, muy provechoso y muy útil, en el cual pudimos entender y empezar a aprender cómo mejorar la participación de los distintos actores, no solo en la creación sino también en la comunicación y aplicación de la ciencia para la mejor toma de decisiones en el sector privado y en el sector público. Y desde el sector privado, en mi experiencia, realmente entiendo la mejor forma y la forma más efectiva de asegurarnos que la ciencia se utilice para la toma de decisiones y para mejorar la calidad de vida de las personas y del planeta donde vivimos. Así que me llevo muchos aprendizajes, enseñanzas y experiencias que pude compartir con distintas personas de distintos países, de distintas disciplinas y entender que este proceso participatorio, participativo, integrador de las distintas disciplinas y sectores se debe hacer desde el inicio, desde incluso el diseño, no solo el diseño de un proyecto de investigación sino desde la concepción del problema y la solución que queremos encontrar y a través de un proyecto transdisciplinario asegurarnos que la ciencia se comunique efectivamente a quienes deben usarla para tomar decisiones.